¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos al canal. Yo soy José Bou y esto es El Taller de los Vídeos. Hoy vamos a aprender cómo hacer una transición de estilo cinematográfico al estilo de la que podemos ver aquí detrás de mí. Es una transición que seguro que habéis visto en muchas películas. Un personaje, en un momento dado, pues no sé, cierra los ojos y cuando los abre está en otro mundo, ha cambiado de realidad, de plano astral, de lo que sea, ¿vale? Hay un cambio ahí, brusco, pues, de un espacio a otro, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Es una transición que va al ojo y del ojo, pues, vuelve hacia afuera, hacia la cámara principal, ¿vale? Lo haremos, por supuesto, con todo el poder que tenemos en la palma de la mano, gracias a la versión móvil de Filmora, también conocida como Filmora Go. Así que, ¡vamos a por ello! Bien, hacer esto es muy fácil con Filmora Go. Simplemente tenemos que abrir Nuevo Proyecto y aquí, Nuevo Proyecto, pues, elegir un par de imágenes, en este caso, un par de vídeos. Fijaos, voy a elegir 1 y 2 y le vamos a dar a Importar. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los clips mediante la opción del Trimming. También, desplazándonos por el vídeo, buscaremos un momento en el que nuestra chica cierre los ojos para que quede cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí casi al final, hacía un cierre. Ahí, por ejemplo, yo este vídeo lo pararía y con esta herramienta que tengo aquí en medio, cortaría. Cojo el trocito que me sobra al final y con el icono del cubo de la basura, pues, lo corto ya del todo, tirándolo y fuera de mi línea de tiempo, ¿vale? Entonces, lo siguiente que haría sería buscar un momento del siguiente clip donde la chica tenga el ojo también cerrado. Entonces, le doy a Play, a ver qué tengo por aquí, fijaos, aquí voy a un momentito, ahí, prácticamente en el principio del clip ya tengo a la chica con mi ojo cerrado. Entonces, le doy nuevamente Cortar y este trocito que tengo seleccionado al lado izquierdo de la línea de la aguja de tiempo, pues, le doy al cubo de basura y lo borro. De manera que ahora ya tengo esta transición aquí en la que paso de un clip a otro y tengo los ojos en uno cerrándolo y en otro abriéndolo. Ahora, para hacer esto un poquito mejor, venimos al primer clip y aquí, por ejemplo, cerca del final, vamos a poner un fotograma clave. Vamos a avanzar ya hasta el final y vamos a añadir otro fotograma clave y vamos a traérnoslo. Pues, fijaos, vamos a traer el vídeo de manera que voy a traérmelo el ojo, ¿vale? Aquí yo soy un poco torpón con los dedos, pero poco a poco voy a traérmelo aquí, a ver... Tengo unos dedos que parecen morcillas, ¿vale? Por ejemplo, ahí a un ladito tengo el ojo, ¿vale? Y quiero hacer la transición en ese punto, pues, puedo hacer un poquito más de zoom. Y poner el ojo ahí. Fijaos, lo he puesto tumbado, ¿vale? De manera que ahora, cuando ejecute el vídeo, pues, fijaos lo que sucede, ¿no? Voy haciendo un zoom ahí, llego hasta el ojo, lo cierro y la siguiente tendré que abrirlo, ¿no? Entonces, voy a ponerle pausa, me vengo a este clic de aquí y voy a hacer justo avanzar un poquito y, de nuevo, con el icono este del rombo y el más, hago un fotograma clave. Vuelvo al principio y aquí en el principio añado también el fotograma clave. Y lo que hago es buscar una posición que me permita llevar el ojo más o menos como estaba el otro de girado, ¿vale? Voy a hacerlo así rápidamente, de manera muy cutrona. A ver, igual no ha cogido el mismo ángulo. Pero bueno, lo que quiero que veáis es la técnica, más que nada, para que veáis cómo va la cosa. Entonces, aquí al principio, pues, viene la imagen desde el plano principal que coge toda la cara, se va a acercar hasta el ojo, fijaos. Se acerca hasta el ojo, llega hasta él y cuando lo abro estoy en blanco y negro en otra escena, ¿vale? Esto es una manera muy radical y muy bestia de hacer el cambio, ¿vale? Podría haber buscado algún tipo de referencia en vez de hacerlo ojímetro, como ponerme un clip adicional debajo, con un simbolito redondo o lo que fuera, y centrarlo en el iris del ojo, de manera que ese circulito lo pudiera usar como referencia para hacer la posición exacta, ¿vale? Yo aquí lo he hecho a prisa y corriendo, ¿vale? Y también podría poner, por ejemplo, aquí en medio, si os fijáis, entre los dos clips, tengo, cuando no selecciono ninguno, tengo esta pequeña barrita. Esta barrita, si yo la pincho, ahí en la barrita, veis que tengo la transición. Entonces, yo podría poner alguna de las transiciones múltiples que tengo y, por ejemplo, buscar, lo más básico sería una transición de disolución que haga que se disuelva el color para llegar al blanco y negro y que el choque no sea tan fuerte. Esto lo hemos visto infinidad de veces en muchos vídeos del canal, así que no vamos a pasar a explicar lo que ahora. Yo, como siempre, os doy las pistas y vosotros sois los que tenéis que ensamblar el vídeo, ¿de acuerdo? Porque esto son cosas que, como digo, ya hemos visto muchas veces. Faltaría también, pues, añadirle un poco el look cinematográfico, las barras, retocarle un poco el color, pero claro, eso lo hemos visto hace nada en el vídeo que os dejo aquí. Así que, si no lo habéis visto, idos para allá y darle un vistazo, que merece la pena. Venga y a seguir editando con Filmora Go, toda la potencia del cine en la palma de nuestra mano.